Yo sé que muchos de nosotros ya somos veteranos en el lore, pero muchos de los que me ven apenas comienzan, así que por eso decidí hacer este video, de seguro habrás escuchado que hemos mencionado a los solari varias veces, quienes son, que hacen, no te despegues de este video que hablaremos todos sobre ellos. Para la tribu de los Rakor, la que habita debajo del monte Targón, el sol es sagrado, y cualquier otra luz es considerada como falsa, pero el grupo religioso más dominante del monte Targón son los solari, creen que el sol es la fuente de toda la vida, para ellos otra luz no solo es falsa, sino es una amenaza para el futuro de su pueblo, desde pequeños se les educa a todo esto, incluso a ramar sangre por el sol. Hasta que su aspecto regresa anunciando una peligrosa amenaza que todos deberán enfrentar. Desde niños, la fe solaris se les inculca tanto que para ellos es tan natural como respirar, y encuentran consuelo con el sol. Su principal templo se encuentra en las faldas del monte, el cual solo puede llegarse atravesando puentes de cuerda ondulantes, trepando escaleras y cruzando símbolos ancestrales. Este templo se llama el templo del solsticio, está tallado en mármol con vetas de oro. Los cristales se colocan en los templos en ubicaciones precisas para que la luz del sol inunde las cámaras interiores durante los equinoxios y solsticios. Algunas veces, todos los escribas y aculitos pasan los meses del invierno resguardándose en la relativa calidez de los templos, realizando rituales divinos para invocar el poder del sol y trazando los movimientos de las estrellas. En tiempo de conflicto, un sacerdote solari puede meditar en el santuario exterior durante semanas sin agua y sin comida, subsistiendo únicamente por el sustento divino del sol, la fuente de toda la vida. También tienen el templo de oración solari, construido para ilustrar los principales acontecimientos celestiales que son visibles a través de los cristales colocados cuidadosamente. Los solari no solo son sacerdotes aburridos que claman la luz del sol, no, también tienen los defensores de su fe, un escuadrón de élite de guerreros llamado los rajorak, sus guerreros templarios. Los rajorak tienen que demostrar que son dignos para estar en esa posición. Entrenan durante años bajo las condiciones más adversas a fin de prepararlos para defender las tierras de los ejércitos armados y ejecutar a los herejes. Los sacerdotes solari vigilan los movimientos de los cielos usando los astrolabios dorados para medir el desplazamiento de los cuerpos celestes que, se dice, predicen eventos futuros. Los astrónomos rastrean meticulosamente el camino de las estrellas, planetas, nebulosas y cometas con la esperanza de que la voluntad de los aspectos les sea revelada. Y las armas solari están ornamentadas y son recubiertas por una patina de oro que refleja la divina luz solar. Suelen exhibirse por fuera de la armadura. Los solari no dudan en asesinar a quienes tengan otra fe, como los lunari, sus enemigos, quienes profesan que la luz de la luna es la verdadera. Existen castigos y prisiones para estos herejes, pero mayormente estos terminan muriendo por la espada. Se cuenta que alguna vez los solari y los lunari peleaban en conjunto como equipo, pero los solari al ser mayoría llegaron a imponer su religión, mandándole olvido a los lunari. Aún quedan unos cuantos vivos, pero todos merecen la muerte. Como campeones solari tenemos a Leona, ella es la principal representante de estos, Viana, en algún momento fue una de ellos, ahora es Lunari, y tenemos a Pantheon que era un Rajorak. En los próximos días saldrá nueva información que refuerce todo esto, así que no te puedes perder los análisis de las cartas de Legends of Runeterra de Taragón, donde estaremos viendo a profundo cada una. Así que suscríbete al canal para que estés al tanto y no te las pierdas. Dime, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado los solari? ¿Tú ya sabías todo sobre ellos? Déjamelo en todos los comentarios y nos vemos. ¡Hasta el próximo video!